La juventud cochala vuelve para ti, mi amanecer paseño, jinata, si señor. Para la jefatura 2013, gestión, valor, humildad, de enfoque, amanecer paseño, de la poderosa señoría Garibari. Música Suenen las batajas, todos vamos a bailar, con amanecer paseño, de mi linda señoría Garibari. Suenen las batajas, todos vamos a bailar, con amanecer paseño, de mi linda señoría. Por ti, ta, ta, aquí estoy, en la fiesta más grande, de rodillar tus pies. Por ti, ta, ta, aquí estoy, en la fiesta más grande, de rodillar tus pies. Amanecer paseño, de la illimani, la mejor, cien por ciento devoción, eso no lo dudes más. Amanecer paseño, de la illimani, la mejor, cien por ciento devoción, eso no lo dudes más. Con fe y devoción, para ti, mi tapita de gran poder. Música Para mis compadres, Miguel Ángel Valeriano, Ana Rodríguez de Valeriano, Sergio Chambi Alarcón, Hilaria Ari de Chambi, de Ginata, con amor, o dudas. Música Y como bailan mis compadres, Perin de Quispe, Antonia Saca de Quispe. Música Amanecer paseño, o dudas. Música Música Suenen las batajas, todos vamos a bailar, con amanecer paseño, de mi linda señoría. Música Suenen las batajas, todos vamos a bailar, con amanecer paseño, de mi linda señoría. Música Por ti, ta, ti, ta, aquí estoy, en la fiesta más grande, de mi linda señoría. Música 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 Amanecer paseño, de la Igi Manila mejor, 100% devoción, eso no lo dudes más. Música 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 Música